Negocios sin ruptura Ya hemos dicho y vamos a hablar entonces con el doctor Alejandro Arauz Castex Que es abogado especialista en negociación y mediación Y también con el doctor Alexis Corti, nuestro otro invitado Buenas noches doctores, bienvenidos a clase ejecutiva A ver, nosotros necesitamos un poco presentarlos para aquellos... Son abogados conocidos, digamos, del medio, pero para aquellos que no están en el tema Alejandro Arauz Castex es abogado de la UBA Se ha formado en la Asociación Interamericana para la Resolución Alternativa de Disputas También formado en la Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, California Y en la Universidad de Harvard, también de Estados Unidos Es especialista en negociación y mediación en conflictos complejos Cuenta con amplia experiencia en resolución alternativa de conflictos En los sectores público y privado Y es actualmente presidente de Mark Sociedad Anónima Sociedad de Mediación y Arbitraje para la Resolución Alternativa de Conflictos Miembro de la Asociación Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas Dedicada a la Docencia y Capacitación en este tema Y es presidente también de Key Factor Sociedad Anónima Una subsidiaria de Key Factor de España, compañía dedicada a la recuperación de deuda El doctor Arauz Castex es profesor universitario, conferencista y docente de cursos especiales Orientados a compañías líderes en Argentina Ha tenido a sí misma experiencia en el campo de la administración estatal Habiéndose desempeñado como secretario del Ministro de Relaciones Exteriores Por otra parte, el doctor Alexis Corti es abogado de la UBA también Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, también de la UBA Mediador y negociador, se ha especializado en dichos campos en España Donde ha sido negociador en un importante estudio de Madrid Con una larga experiencia en negociación y mediación Tanto en el sector privado como público Ha sido inclusive negociador social El doctor Alexis Corti es vocal de la Unión de Mediadores Prejudiciales Mediador Prejudicial del Estudio Visión Compartida Y es también actualmente el presidente de la Comisión de Arbitraje Mediación y Conciliación de la Sociedad de Abogados de Buenos Aires Bueno, casi nada Estimados doctores, ya tengo buenos amigos, ¿no? Porque digo cualquier cosa A ver, Alejandro Dícese que la mediación ayuda justamente a que no se rompa la relación Uno puede ir a mediación justamente para mantener la relación Ya sea comercial, empresarial El negocio a veces es más importante que un juicio El juicio quiebra un poco la voluntad de la gente Ya digamos que tiene algunas ventajas Yo me permito mencionar algunas como para darle el pie a ustedes Siete buenas razones para utilizar la resolución alternativa de conflictos Una es que permite focalizarse mejor sobre la transacción en sí Y no tanto sobre las estrategias y tácticas del litigio Que a veces distrae el asunto Segundo, las partes tienen la oportunidad de interactuar, de hablar De ser escuchadas con alguien que conoce, un experto que conoce el tema No necesariamente a veces en la justicia es así, con todo respeto Pero a veces más vale un experto en el tema Tercero, suele ser mucho más barato en tiempo y dinero Respecto a los juicios tradicionales, al proceso tradicional Los mediadores o árbitros, ustedes me dirán después No necesariamente deben ser abogados o jueces Pueden ser técnicos en otros asuntos Pero bueno, ustedes me lo dirán después Me dirán si sí o no Puede inclusive mejorar la relación entre las partes Un juicio en general lo empeora porque se terminan todos peleando Aparte los abogados están para el litigio La mediación puede ayudar a resolver la situación Y mejorar la situación entre las partes aclarando Esa relación que puede haber habido malentendidos Inclusive sin querer Después le vamos a preguntar sobre el tema de las familias Si sirve, si esto es aplicable a las familias también A la sucesión, al proceso de mediación Tienen mayor participación, tienen participación directa Con los que están decidiendo Entonces, no solo a través de intermediarios Es como que tienen mayor control Y el último punto es que el acuerdo final Tiene un campo mayor de creatividad Puede ser, digamos, siempre dentro de la ley Pero le da la posibilidad de ser un acuerdo creativo ¿A ustedes qué les parece? Empecemos por Alejandro ¿Qué les parece esto? Me pareció un buen resumen Recién dijiste que los abogados están formados Para la confrontación, para el litigio Y esto en realidad es un concepto que está difundido Pero tal vez no quiero polimizar porque soy mediador Pero es un concepto un poco... Para colmo yo soy abogado también Pero puede ser un concepto un poco arcaico En el sentido de que la mejor versión de los abogados actuales Tal vez esté direccionada a poder incursionar en el terreno de la negociación Y de los acuerdos Tratando de evitar los conflictos innecesarios Los que son inevitables O que pueden construir algo Bueno, por supuesto que hay que transitarlos Pero la realidad es que el abogado Que hoy en la Argentina está mejor posicionado Es el que es capaz de encontrar una forma de conciliación Entre las partes Que evite un conflicto judicial Que todos sabemos que es doloroso La gente es habitual que le tenga fobia a los abogados Cuando se encuentra con situaciones adversas Y la realidad es que la fobia es del conflicto No de los abogados Claro Una cosa, aparte es como Los abogados son como los médicos, ¿no? Son todos, somos necesarios Gracias, somos necesarios Bueno Alexis ¿Vos qué pensás? Cuando un ¿Se le puede salvar la vida a una relación comercial A través de la mediación? ¿Sirve para no romperse justamente Para no romper un negocio? ¿Una relación que sea comercial o familiar? Bueno, efectivamente Uno de los elementos en la negociación De hecho, Harvard Hace referencia a la relación Es una de las características Que preserva la mediación La negociación A diferencia de lo que puede ser un litigio Me parece que está bueno también Que la gente tenga claro que La diferencia entre negociación y mediación Tiene que ver con este tercero Que asiste a la negociación Que conduce el proceso ¿En qué consiste el proceso de mediación? El proceso de mediación Yo me tengo que referir brevemente Que en la ciudad de Buenos Aires Es obligatorio Desde el año 96 Otras provincias Ya lo tienen incorporado al régimen Pero esencialmente Es una instancia Que se atraviesa antes De la etapa judicial Y que justamente Tiende a evitar Llegar a esta etapa A esta instancia Y que se presentan pruebas ¿Quién es el juez, Alejandro? ¿Cómo es la cosa? No hay juez Es una instancia posterior La judicial Acá no hay juez Vos sos mediador, Alejandro Mirá Para que tengas Llegan dos personas Que tienen problemas Contalo ¿Cómo sucede? La gente no llega Tan espontáneamente Como vos estás planteando Hay una invitación Yo tengo una pregunta muy simple ¿A vos te gusta más Llegar a un acuerdo Con las personas Que no lo prefieren? Yo creo que sí La cuestión es cómo Y la mediación El concepto más simple De mediación Es negociación asistida Lo que procura Es mejorar la chance De que la gente Pueda acordar Y esa mejoría Se logra A través de Un procedimiento Digamos Puesto en manos De especialistas Hay que mejorar El promedio De las relaciones Conflictivas Mejorar la calidad Del tratamiento De los conflictos ¿Tenés que ir A tribunales, Alexis? O no Justamente se evita Con ir a tribunales Yo voy a Es decir En el contrato Por ejemplo En la ciudad de Buenos Aires Dijiste que es obligatorio Es obligatorio Y en otros lugares También vos me comentaste Que salió la ley En provincia En provincia Justamente este año Salió la ley Que va a entrar A regir en un año Aproximadamente Como así también En provincia de Buenos Aires Es la mediación penal La mediación penal ¿En qué consiste? Tengo que cerrar En 20 segundos Decime ¿En qué consiste? Consiste en que Determinados delitos Sobre todo aquellos Que no exceden A 6 años La pena La sanción Pueden pasar por mediación Dependen de la decisión De la gente fiscal ¿Se puede mediar En el derecho penal También? Esto no lo sabía Tengo que cerrar Decir la pregunta Y nos vamos ¿Puede mejorar La relación Entre víctima Y victimario? ¿Puede mejorar La relación Entre víctima Y victimario? Vamos a ver Qué dicen nuestros sponsors Vamos a ver Los gracias a ellos Vivimos Y volvemos Con clase ejecutiva